Ingrid Coronado revela detalles sobre su nueva pareja. Después de casi una década de estar soltera, Ingrid Coronado le está dando una nueva oportunidad al amor. La actriz y conductora confesó que tiene pareja y dio algunos detalles sobre su relación. Aunque no compartió la identidad de su nueva pareja, Ingrid Coronado reveló estar muy feliz. Agregó que al no ser una persona del medio, prefiere mantener su identidad en secreto para no complicar las cosas.